Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido aquí de LastGamer con un nuevo vídeo por el canal y en este caso Blade Witch Y bueno, la verdad es que el juego en estos momentos está en un punto en el que no sé muy bien qué es lo que nos vamos a encontrar La verdad es que el juego cada vez se pone más tétrico, más locura Suerte que tenemos aquí a nuestro buen amigo Bullet que nos salvó de la última visión que tuvimos de guerra Suerte que estaba ahí para echarnos un cable Parece que es un sitio... Fuck O por el que nos tenemos que lanzar o sin salida Sí, sí Casi que mejor, Elise Por aquí no lo veo yo, eh Vamos a tener que buscar una zona alternativa porque ya os digo que no me tiro ahí ni aunque me dé la opción Así de claro os lo digo Después de la experiencia que ya hemos tenido con eso de ahí Vale, nos da dos opciones Vale Buah, es que es muerte Por ahí es muerte Literal Bueno, ojo cuidado que yo me estoy aventurando como que Este caminito de aquí al campamento A vaya a ser la hostia Hombre, qué bueno Bullet Muchas gracias Una fotillo A ver ¿Qué quieres? Que retornemos, ¿no? Quieres ir a casa Yo también, amigo Parece que elegimos sabiamente Y era por aquí En teoría tenemos que seguir los raíles Pero si nos bifurcamos Aunque sea solo un poco Mira, un mensaje A ver qué es ahora Me gustaría que fuera también Lo del buzón Pero que esta vez no fuera sin señal, ¿sabéis? Como nos pasó la otra vez Que intentamos contactar O a lo mejor nos advierten de algún peligro Vale, tienes un mensaje nuevo de buzón de voz A ver si ahora funciona Vale, ahora sí Ahora genial Vale ¿Quién deja mensajes así de siniestros en el buzón de voz? Madre mía Lo que está claro es que Por aquí No creo que vaya a encontrar Como que gran cosa Así que sigamos los raíles del averno Poco a poco Porque está Todo como podéis estar viendo Bastante vallado Digo yo que ese será Nuestro objetivo Aunque no me hace mucha ilusión Pasar por zonas tan estrechas Como estas No puedo interactuar Ni hacer nada ¿Qué pasa, Bullet? Hay algo que le inquieta O eso nos está avisando De algún peligro Así que Mucho cuidado En este caso No tenemos pistolas Pero ya sabéis que La linterna Es como un arma Así que Sabéis que pensaba Que había una especie Como De símbolo De estos Que le ponen bastante nervioso Pero no hay nada ¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué no avanzas? ¿Dónde te has ido ahora? Madre mía Amigo Ven aquí Que no pasa nada Tú tranquilo Eso es ¡Ay, Dios mío! Venga Sigamos aventura Eso es Qué raro Que se haya quedado ahí No augura Nada bueno Vale Nos tendremos que subir a ella Imagino ¿O qué? Sí Pues nada No hay mucho que pensar Subamos para arriba A ver cómo se controla esto Come on Instrucciones, ¿no? De acuerdo Interruptor Adelante Atrás Palanca de freno Imagino que la palanca de freno Sea La gordota de aquí Esta de aquí Para regular velocidad Esto de aquí Y ya está, ¿no? Me falta solo Darle En teoría A la palanquita de freno Y se moverá O ahora es el botón de encendido Yo creo que esto estaba bien De la otra manera Lo vamos a dejar aquí Ahí estamos No sé por qué me da a mí Que este viaje no va a ser Excesivamente tranquilo Ojalá me equivoque Vale, así lo frenamos Y así le damos más caña Ojo con esto Porque es bastante posible Que lo tengamos que controlar Pero vamos Ya os digo yo Que me estrello Como tenga que frenar En un momento determinado Mejor el freno de mano Directamente Y ya está Buah Cuántas direcciones ¿Qué dices? Vale No nos permite pasar el tronco Y nosotros tenemos que llegar allí ¿Cómo lo haremos para quitar Este pedazo de tronco enorme? A lo mejor alguna cinta De grabación O algo así Vamos a tirar bastante Para atrás Pondremos el freno de mano Bajamos Y exploramos un poco zona Porque me da que esto Va a estar complicado Ya veo para cambiar de raíl Donde está Así que Ahí está Quédate aquí Esto es para cambiar de raíl En vez de seguir recto Podremos ir hacia la izquierda Una cosa menos Y ahora exploremos Toda esta zona de aquí Que aunque tampoco Haya demasiado A ver esta máquina ¿Qué es? Vale Otra plaquita metálica Bullet está a lo suyo Lisqueando Está completamente Inoperativa Tampoco hay nada Por aquí Otra foto Arcadius Por ahí no hay nada Era demasiado fácil ¿No? Buah Esto sí que me interesa Una cinta roja A ver si podemos Quitar el tronco Ahí de en medio La máquina No hay nada No hay nada No hay nada Ya no hay nada Para que ya no hay nada Esta es muy básica Primero Necesitas Esfixlo No hay nada Tomasa Como Hora Como 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 Ahora, después de lo que ha hecho, ponemos el fuego y cerramos los puestos. Voy a dar un poco de noticias aquí, en caso de que no hay problemas. Bueno, en teoría ya sé cómo se abre la puerta Si es que no está abierta ya Y lo de la máquina, me hacen falta ahí Varias cosas para hacerla funcionar Ya se abrió, de lujo A ver qué nos dice esto Nos ha llegado un paquete Ven al cobertizo de mantenimiento Para recoger las piezas que necesitamos Qué buenas noticias A ver, nosotros estamos ahí Y el cobertizo de mantenimiento Está un poco más lejos, tenemos que coger la vaconeta No me gusta, eh, el plan Pero bueno No me gusta nada ¿Y esto qué son? Máquina de vapor, válvula, medidor de presión Son como las piezas que tiene, ¿no? En principio Aquí ya no hay absolutamente nada más Y tenemos que hacer funcionar la máquina de ahí Para que nos quite el tronco Este que no nos deja pasar Bueno, pues nada Todo explorado Al menos de momento y por aquí Otra vez, tengo que leer las instrucciones Vale Son las mismas de antes Ahora sí que me permite otra vez accionar todo Genial Y está toda máquina Así que Le faltará pillar velocidad Tenemos que estar atentos a una válvula Ahora Y... Dios Ya los espectros Del averno También habrá que estar atentos Vale, 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 vale A ver A mi Nora Y... Ahí está Madre mía Ya decía yo Que esto estaba demasiado tranquilo Después de tranquilizarnos un poco Bullet y yo Vamos a continuar por aquí Porque vaya tela Sí, sí, sí Esperemos Pero es que esto tiene pinta De lo que tiene pinta Estaba claro Vale La he visto Como hay luz al fondo He visto que se movía ¿Hay más de una? Hay más de una gente Vale Cuando le... Fuimos a dar a una Nos atacó otra Madre mía Pero más de una no Esto está infestado Suerte de Bullet Suerte de Bullet Ven aquí Ven aquí Que nos has salvado La vida Vale No me deja hacer la acción No sé por qué Pero él lo ha entendido Vaya tela Más plaquitas metálicas Sí Nos estamos haciendo con una colección Qué madre mía Bueno, en teoría Tenemos que encontrar aquí Alguna pieza Que nos sirva Para la gran máquina Inventario del cobertizo Válvula de cobre Medidor de presión Ok Parece que andaban escasos De suministros Pero de momento No veo nada por aquí Eso no funcionará Imagino No podemos abrir Ese panel Anda que no hay que estar atentos Una foto Cada vez se ven más oscuras Sergius Y esa tenía el simbolito De las narices Este siniestro Que a veces rompemos Con ramitas De madera Vale Pues Entonces Tiene que ser Eso de ahí Eso es lo que necesito Vamos bullet Echame un cable compa A ver por dónde se meterá Que no le pase nada Vale Genial Míralo Madre mía Pedazo de pieza Eso es Buen trabajo El medidor de presión Venga Ahora sí Ahora sí Que nos ha dejado Solo nos queda En teoría La válvula Y ya está Mitad del camino Hecho A ver si le doy Una chuche Que me quedan dos Esto no ha cambiado De vez en cuando Lo voy mirando No vaya a ser Que aparezca algo raro En la cartera Pero bueno De momento La chuche Ven aquí amigo Que te la has ganado Nos quería acomodar La patita Qué mono es Y qué útil Madre mía Suerte de él Volvamos a la vagoneta Eso es Eso es La había dejado Un poquito más adelante A ver a Qué punto Tenemos que ir ahora Porque No he encontrado Nada más Donde el mantenimiento Ahí En esa garita Ya no había Absolutamente Nada más Veo luz A mi derecha Esa especie De puntito Rojo Parece un generador ¿No? Como el que hemos Accionado antes Y eso también Es para cambiar De raíl Espérate Ahí Campo B Vale Hay más espectros De estos ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué no? La madre que lo parió No le ha afectado La luz a ese ¿Qué ha pasado ahí? Lo tenía A menos de un metro Buf Mal sitio Vale La madre que lo parió Buah Bullet Está perdidísimo Ahora sí Que le di Ahora A tomar por saco Dos seguidos Buah Esa esquina Era mortal Menos mal Que al final Hemos salido Ven aquí Ven aquí Amigo Ven aquí Porque me da a mí Que Buah Cerca de los troncos Horrible Uy Ven aquí La tripilla Te rasca la tripilla Eh bullet Ay Dios mío Venga Hemos sobrevivido Regocijémonos Y sigamos Hacia delante Que por aquí Que por aquí Tiene que estar La pieza Que nos falta Así que Ya sabéis Parece que al menos No 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 Se fue la luz ¿Cortocircuito o qué? ¿Qué ha pasado aquí? Sí Esa pieza A ver ahora Pues esperemos que no se dé El peor de los casos Elis Esperemos que no se dé Si funciona medio gas Mejor que Que no funcione Una notita Informe psicológico Los padres trajeron al paciente A la consulta Causa de ataques De pánico Extremos Insomnio Sonambulismo Ajá Evita recordar lo sucedido El paciente Además experimenta Pesadillas De lo vivido Y lo sucedido Insensibilidad emocional Yo no creo que se trate Del niño Yo creo que somos nosotros De quienes están hablando Elis el pobre Demasiado Perturbado está Demasiada carga psicológica Bueno Esta zona Pateada está El problema es que no he encontrado A ver si una zona elevada O algo así Mira por aquí Esto Tiene pinta Dime que es la pieza Que necesito Y me piro de aquí ya Sí Genial Ya está Ya tenemos las dos cosas Que necesitamos Pues volvemos otra vez Directos a la máquina Otra plaquita metálica Dios Lo siento Los conoce De alguna u otra manera Pero los conoce En fin Había una especie Como de documento Pero nada más Pero nada más Tampoco es que sean demasiado Claros Insisten mucho en Dar detalles Escabrosos Creo que del pasado Del protagonista Es decir De Elis De lo mal que Psicológicamente Estuvo Estuvo De las experiencias Que ha tenido Y ya no solo De lo de la guerra O que va que va Sino de niño también Todo apunta a que Ha sido volver al bosque Y como Que algo se ha despertado en él Y por eso Las visiones Y por eso Las voces Y por eso El mal rollo Gente Suerte que tenemos Compañero En esta aventura Porque Vale Hemos dado Toda la vuelta Así que Paremos esto Justo aquí Pongamos las dos piezas Con la grabación En teoría A ver si le puedo Poner fuego A esta especie De máquina Venga Y ahora El momento exacto Que este vídeo Era largo Un minuto Ahí Por ejemplo ¿No? Funcionó Tenemos que mantener La aguja En lo verde ¿Veis el tronco Del fondo, no? En teoría Lo tenemos que quitar Con poca presión Irá muy despacio Y con mucha No sé lo que puede pasar No quiero que se rompa nada Ni tener que empezar otra vez Ni nada de eso Así que Cuidado Cuidado No hay un punto exacto Para la aguja Siempre se va a estar Moviendo Por lo que veo Por muy sutil Que le demos Pero el tronco Se está quitando De nuestro Camino Que es lo que importa Bullet está lo suyo Totalmente Bien hecho Di que sí, amigo Ya está Se acabó Camino despejado Por fin Ha costado Ha costado Lo suyo A ver Cambiamos La dirección Y a ver ahora Que nos espera Porque En teoría Nueva zona Veremos A ver Es que es noche Cerrada Cerrada No veo nada Ni con la linterna En serio Todo son sombras Y ruidos Seguimos sin poder Interactuar con ninguno De estos paneles Raros Esto ya es otra zona Esto ya no es noche Cerrada Aquí hay niebla Gente Ya hemos cambiado De zona Ojo Cuidado Tranqui Bullet No te preocupes Amigo Yo cuidaré De ti Mira Mira Me da igual El final del juego Sé que tiene varios finales No quiero que muera Bullet Le estoy cogiendo cariño Y eso es malo Porque Luego lo paso fatal Cuando Ocurre algo En este tipo de juegos Si es que no sé Tengo como mala espina No voy a dejar que muera Venga Vagoneta Haz lo tuyo Ya más rápido No podemos ir Yo voy a hacer Todo lo posible En esta aventura Para que nuestro final Sea el que sea Al menos No afecte a Bullet De forma negativa Dios mío ¿Qué? ¿Narices? Nos están persiguiendo Por todos los sitios Vamos No te pares Como tenga que salir A empujar Verás tú Nos quieren tirar De la vía Yo es que ya ni la veo Con tanta hojarasca Vale Vale Estaba preocupado No voy a Bullet Digo ¿Dónde está? Sé que está asustado Pero aún está aquí Así que Bien Esto se va a venir abajo Por favor Que no se caiga ¿Dónde está? Vale Vale Ya estoy tranquilo Genial Se le acabó ¿No? La vida Hasta aquí hemos llegado Genial Bueno De milagro Pero hemos logrado Pasar esa zona Que parecía Horrible Ay Dios mío Míralo Parece tan tranquilito Ven aquí Que hemos pasado Un mal trago Tú y yo Eso es Eso es Ay Dios mío Buen perrillo Buen perrillo Y ahora quién es No quiero Cambiarme de compañía Telefónica Déjame en paz Ellis ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Ich... Sí, no No, no No, no No, no No, no Y todo No Sé que no 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 Creo que Empezar a perder Jess ¿Qué es? No Veo cosas Y no No ¿Qué es realmente No 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 Alice, no puedo hacer esto de nuevo. Me siento, pero no puedo. Jess, por favor. Me necesito. Te necesitas ayuda, Alice. Me intenté estar ahí para ti, me lo he hecho, pero tú me empiezas a ir a mi lado. Me empiezas a ir más profundo y más profundo. Jess. No, Alice, me siento, pero no me dejaré que me descargue con ti. Tiene toda la pinta de que Jess estuvo con nosotros en muy malos momentos. Nos intentó ayudar, pero es que otra vez ha vuelto todo de golpe. Se siente sobrepasada con todo lo que está pasando en estos momentos. Viendo otra vez caer en una espiral de autodestrucción y miedo. Aquí a nuestro buen amigo Alice. Así que veremos hasta dónde nos lleva nuestra obsesión y nuestra locura, gente. Porque esto está... Que vaya tela. Y bueno, creo que voy a ir dejando ya más o menos el vídeo por aquí. Me parece una buena zona, una zona tranquila relativamente. Que ya sabéis que esto puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué tienes ahí, Bullet? Pero en principio... ¿Nos encuentras algo, Bullet? Antes de que acabe el gameplay. Creo que voy a ir dejando ya más o menos el vídeo por aquí. Mira, encontró algo. ¿Eso qué es? Buen perrito. Bien hecho. Venga, leemos esto. Ya que estamos, ¿verdad? Siempre me he considerado una persona razonable, pero es esta naturaleza racional la que me ha estado cegando. No quería creer, estaba dispuesto a aceptar que me estaba volviendo loco solo para evitar hacer frente a la realidad. Pero ahora lentamente empiezo a ver. Cuanto más tiempo paso en el bosque, más evidente se vuelve todo. Solo unos pocos días más, solo unos pocos días más. Y podré darle caza. En fin. ¿De quién estará hablando? ¿De sí mismo? Porque ya me estoy oliendo hoy aquí la tostada. En fin. Vamos a ir dejando el gameplay por aquí. Así que nada. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Como siempre. Suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta. Y a mí me anima a subir más. Así que lo dicho. Camina antes de lo desconocido. Nos vemos en siguientes vídeos, guías, juegos, series, vlogs o lo que sea que suba. Por aquí. Un saludo para todos. Sayonara. Un saludo para todos.